Los cuestionamientos al proyecto económico urgente crecen, no solo les preocupa el techo a la deuda pública sino también al impuesto a la salida de divisas que según la normativa se reducirá gradualmente según lo disponga el presidente de la república. Está mal que se le otorgue al presidente de la república una función que no le corresponde y que tiene constitucionalmente reserva legal que solo la asamblea nacional tiene la competencia para en este caso reducir la tarifa del impuesto, en este caso del ISD. Para los socialcristianos hay algunas líneas rojas que este proyecto ya ha pasado. El impuesto a la renta no puede ser sobre el treceavo y catorceavo sueldo, eso es inconstitucional, es una línea roja fuerte. Hay peticiones como la eliminación del impuesto a consumos especiales sobre todo para la línea blanca. En la provincia de la SUA se perdieron más de tres mil fuentes de empleo por este absurdo de haber puesto el impuesto a consumos especiales a las cocinas de gas. Desde la oposición dicen que si no se dan paso a estas observaciones difícilmente darán los votos para la aprobación del texto. Creo que es fundamental que podamos desprendernos de nuestras banderas políticas y lleguemos todos a puntos medios, nadie tiene mayoría. Varios de los aportes pueden ser sujetos de nuevas propuestas de ley más bien, hay temas que pueden acogerse por estar muy relacionados con el proyecto de ley, con el tema de fomento productivo. Hay más de treinta legisladores que están inscritos en el debate que se retoma este jueves y donde también se verá si la propuesta del Ejecutivo logra aprobarse o si no entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas.